¿Qué ha sido el mejor regalo que le ha dado su hija? La verdad, el demostrarme que es una guerrera, es una verdadera mujer. ¡Aleval Santos! Es bien luchista, es bien trabajadora y es muy buena mamá. Ese es el mejor regalo que me ha dado porque me da a entender que lo que yo le he enseñado realmente ha dado buenas raíces. ¡Tu divinita! ¿Por qué ama tanto a su mamá? ¡Díganlo! Por el simplemente hecho de ser ella. ¿Cómo es ella conmigo? Me deja ser, me deja equivocarme. Pero siempre está ahí. A pesar de todo, a pesar de que uno es terco, señor Chavana, uno es desobediente cuando es joven. Al final del día ella... Me diste el permiso de crecer, me diste el permiso de volar. Y me dieron la torre. Pero ella me recibió con los brazos abiertos. Por eso la amo tanto. Porque es un cariño incondicional y... Y ahora, este... Pues yo que soy mamá, sé lo que significa, señor Chavana. Muy bien. ¡Bravo! Día de reconciliaciones. Ema, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.